El expresidente del Congreso guatemalteco entre 2015 y 2016, Luis Rabé, acusado de corrupción, fue arrestado en el norte de México, informó este lunes la Fiscalía. Hemos recibido la información oficial de Interpol sobre la detención de Luis Rabé en «el estado de Monterrey, México», dijo a periodistas Julia Barrera, portavoz del Ministerio Público de Guatemala. Rabé, independiente, salió del país en agosto de 2016 tras perder sus fueros como congresista y poco después se le declaró prófugo. Un juez penal había girado una orden de captura por su vinculación en una trama de plazas ilegales cuando presidió el Parlamento. El proceso a continuación corresponde directamente a las autoridades mexicanas, agregó Barrera. El diputado, quien presidió el Congreso entre enero de 2015 y enero de 2016, dijo en una carta al salir del país que estaba «realizando entrevistas y reuniones con personas en el extranjero en vista del acoso y persecución política», en su contra. Según las investigaciones de la Fiscalía, Rabé habría autorizado nombramientos para integrantes de la Junta Directiva del Parlamento bajo algunas irregularidades como que algunos no cumplían con el perfil para el cargo, y creó al menos 164 plazas ficticias cuyos salarios fueron cobrados mensualmente. El congresista es señalado de los delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción. Asimismo, autorizó la contratación de 42 plazas irregulares para su servicio, de acuerdo con las pesquisas apoyadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un ente avalado por la ONU, con información de AFP-FJMM.